El senador de la república y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, recorre el país de punta a punta y desde el día de ayer se encuentra en nuestro departamento, retomando el contacto con la gente y dirigentes de su partido y aclarando el tema del proyecto de la ley deuda justa. Es una nueva recorrida por el país. Estuvimos ayer en Bella Unión, Gómez Oro y Baltasar Brum, en la noche aquí en la ciudad de Artigas y ahora estamos en los distintos medios de la ciudad de Artigas, como lo venimos haciendo en todos los departamentos del país. Dos finalidades, retomar el contacto con la gente, con los referentes, con los dirigentes, conversar de distintos temas del partido, comprobar que el partido está sólido y está creciendo en todos, por lo menos en todos los lugares en los que hemos estado hasta ahora y con el adicional de informarle a la gente de qué se trata este plebiscito constitucional contra la usura y por una deuda justa. Un corolario o consecuencia de un proyecto de ley que presentamos hace ya tres años en el Senado de la República y que no ha logrado reunir los apoyos de los demás partidos políticos. Cuando se votó en el plenario en noviembre del año pasado, Cabildo Abierto quedó solo, el proyecto volvió a comisión y nosotros dijimos ya en noviembre del año pasado que si no había una ley que arrojara solución a un problema de estos que es de los más grandes que tiene el país, nosotros íbamos a recorrer el camino de la democracia directa, que la gente en definitiva con su firma primero y con su voto después sea la que decide si quiere una solución en este tema que indudablemente viene ahogando cada vez más a los uruguayos a partir de una violación a la constitución, porque se está violando la prohibición que hace la constitución a la usura. Así que estamos en ese camino informándole a la gente y por ahora una muy buena receptividad, aclarando dudas y gente de todos los pelos que se suma a esta movida. Senador, el número de personas que entrarían en este grupo de la usura supera al millón de personas que están con sus cuentas atrasadas o atravesadas, digamos así, que de alguna manera los ayudaría mucho. Mire, los afectados son todos los uruguayos, todos, incluso los que están pagando puntualmente porque están pagando disparates de intereses y un interés excesivo por la definición de leccionario es usura. Hay una ley que ampara esto, una ley de Danilo Astori del año 2007 que ampara esta usura, pero la usura es inconstitucional porque la constitución en su artículo 52 la prohíbe. Esta situación de usura a lo largo de los años va llevando a que cada vez haya más gente que incumpla. Y se nos informó en la comisión del Senado, las propias autoridades del Banco Central y los que operan el Cleren, que en el Uruguay hay un millón de uruguayos en el Cleren, que hay 700.000 uruguayos considerados deudores irrecuperables, categoría 5 para el Banco Central. Bueno, creemos que los números solos son escandalosos, nunca se debió haber llegado a este punto, pero sobre todo si además consideramos que es a partir de una violación a la constitución de la República.